Así que repite porque está todo el mundo... Mi mejores amigas, las que no están en la tele, la Lili, Gonzáñez, muy familiar y todo eso. ¿Y las que están en la tele? Estaba, May Santa María. ¿Ya? Eva Gómez. ¿Ya? Francisca Huidobro. Patti Maldonado, Pamela Giles. ¿Quién? Pamela Giles, Patti Maldonado. Maricela Santibáñez. Maricela Santibáñez. Igual está Fomelote. Sí, son súper ubicaditas. Varios señoras de futbolistas, me parece que también está Maca Rami. ¿Papá la Maca? Sí, parece que sí está la Maca Rami porque fue el matrimonio. Ah, entonces estaba. Habían otras chicas de baja costura que eran las que modelaban conmigo. ¿Jennifer Warner estaba? No, Jennifer Warner no estaba. No estaba. ¿Qué más estaba? ¿Ale Valle? ¿Ale Valle? Ale Valle, por supuesto, porque era en ese momento mi amiga. Ya. Bueno, y varias más de la televisión. ¿Cecilaba loco? No, no, la quise invitar. ¿Y se sirvieron una cosita, digamos? No, me vieron, me vieron, pero de una forma... ¿Pero cómo se le vieron? O sea, tú no... ¿Sabes lo que pasa? Es que al principio había cámaras. Ah, eso sí. Ah, efectivamente. Pero estuvieron un rato, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno llegaba al lugar este que era en Bitacura, había muchas cámaras y muchos periodistas de todos lados y trataban de meterse adentro para ver qué pasaba. Claro. Y obviamente, nosotros grabamos esto para primer plano. Así es. Correcto. En Agenda de una Novia. En Agenda de una Novia. Y esto lo grabamos y se pasaba... Esto fue un miércoles, ponte tú, y se pasaba el día viernes. Pero obviamente hay un momento en que uno se pone de acuerdo con el canal y con, obviamente, con el programa, que hay momentos en que nosotros queríamos también pasarlo bien, porque yo no voy a estar haciendo todo el rato Agenda de una Novia. Claro. Y obviamente, mis compañeras que estaban ahí querían hacer alguna cosa, un bailongo, y se ven como que fueran unas últimas y se ven. Y no hay la idea. Y ahí estábamos con la señora Patricia Maldonado Miércoles, que ella tocó. Yo le quiero decir a su marido que yo esto nunca se lo había dicho y creo que es el momento que se lo sepa. ¿Y por qué ahora? Porque no es necesario, porque sea una cosa privada. Además, lo está pasando mal con su nuevo operatorio. Pero no importa. Yo creo que su marido tiene que saber la verdad. No, pero yo creo que el marido... Pero, Jorge, ¿el marido de la Patricia no sabía? No sabe muchas cosas. Bueno, todo el mundo tiene cosas privadas. ¿Y eso que la amiga es amiga de la Patricia? No, imagínate. Hay cosas que la Patricia se le olvida decirme on, off. Y si ella se le olvida... Si ella te dice off, es off. Off. Y si me dice on... Y cuando se le olvida, tú asumes que es on. Yo asumo cualquier cosa. Oye, pame, pame, todas las cosas mías que sabes son off. ¿Qué se me ha olvidado decirte? ¿Por si acaso? ¿La hija se acaso? Eso es muy bien, hija. Eso es off. Muy bien. Yo eso lo tengo claro. Muy tarde. Muy tarde. ¿Qué cosa la semana pasada? ¿Te demoraste eso así un poquito? Sí, pero... Pero para lo que venga, para lo que venga. Una recomendación. Tú primero tienes que decir que es off y después cuenta. Sí. Lo cuenta y después dice que es off. Es al revés. Y la señora Patricia Maldonado, quiero decirle a Jorge Pino que sepa, porque a veces la pati es un poco bruta con él. Una buena persona, Jorge. Súper simpático. ¿Por qué? ¿Por qué usted lo conoce? ¿Usted conoce a la pati Maldonado? Sí, la conozco. Es amorosa. La estimo y a Jorge también lo tiene. ¿A quién le estima más? ¿A quién conoce a Jorge? ¿Ah? ¿A quién conoce a Jorge? Sí. ¿Usted a quién le estima más? ¿A quién le estima más? Sí, bien. ¿A quién le estima, no es cierto? ¿Te gustan los marcianos? ¿A quién le estima? ¿A quién le estima a los marcianos? ¿A quién le estima a los marcianos? Usted en ese pique no iba, ¿no? No, no había. No había. Bueno, la cosa es que Jorge Pino para mí es más gente que Patricia Maldonado. ¿Pero cómo dice? ¿Pero cómo dice? ¿Cómo dice que es, mi marido? Menos mal que la pati la conoce y después se ríen las dos juntas. No, no, esto se ha molestado porque a ella no le gusta. ¿A qué te refieres con gente, que es más gente? Es más humana. Es más humano, perdón. ¿Más humano que Patricia Maldonado? Sí, sí. Pase Maldonado a veces como que me enferma. En cambio Jorge no. ¿Por qué no lo ves tanto? No, y porque uno tiene que entender que para hablar con esa señora no existía otra persona que Jorge. Bueno, cada persona tiene su pareja. En sus 30 años de matrimonio no existía otra persona porque cualquier persona le hubiera mandado primón a la África. Pero no es el caso. Yo creo que, fíjate que ahí difiero de ti. Yo creo que la pati, en el medio en que se desevuelve todo, además con todos los temas que ella defiende, a capa y espada, como suele ser la pati bien apasionada, ha hecho una coraza de sí, pero en la interna es súper amorosa. A ver, hija, usted no ha estado entonces. Yo he almorzado, hemos almorzado con ella. Pero ha almorzado un rato, pero yo he estado con ellos. Es mucho de su familia, es cariñosa. Claro. Es un amor, si no hay nada, yo no he dicho nada. ¿Por qué la gente interpreta el tiro? Pero ¿cuánto se pone complicada la pati maldada? Claro. Ella es una persona que le gustan las cosas a su forma de ser. Pero eso no es un despegación. Eso sí es verdad. Como tú reaccionas y esa forma de ser que ella en un momento dice, esto es así, y es así, y si tú no lo haces así o así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Queda la escoba. ¿Qué pasa? Yo he estado en ese momento y yo me he tenido que callar, escaparme de ese lugar porque lo pasó mal. A lo mejor subiera un poco el volumen, gritará un poco, pero es la jefa. Es apasionada. La cosa que yo creo que este es el momento en que Jorge Pino empiezas a ver la otra faceta de Patricia Pamela. Perdona, Pamela, no es por minimizar tu amistad con ella, pero ¿no te parece que él la podría conocer mejor que tú, siendo que es su marido? Uno siempre le oculta algo al marido. Aquí estamos con cosas, uno le va a decir... A ver, a mí uno no le puede contar todas las cosas al marido. ¿Por qué no? Porque hay cosas que no se pueden contar. Tú evitas, omites. ¿Y qué no habría querido contarle, Pati Malvonado, a su marido? Con la confianza que ellos tienen. ¿Qué tocó al vedeto? Ay, yo creo que le contó un muerto de la risa. No, 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 hija. No, 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 no. ¿Cómo le va a llegar a contar qué tocó al vedeto? ¿Tú crees que Jorge sabe qué tocó el miembro de ese caballero? Ay, perdóneme. Es necesario. No es necesario, Pamela. Ya entendimos. Por lo demás, tú no sabes la conversación. Ella le dijo a su marido que no vio nada, que no tocó nada, que se tomó un trago y chao. ¿Pero tú tampoco vas a contar todas las cosas al mundo a tu pareja? Yo sí, yo conté todo. No, en ese momento, pues en la vida, a uno siempre hay cosas que se guardan. Depende del momento, porque cuando ya la relación es seria, tú ahí tienes que contarle todo. Cuando la relación no es seria, uno ahí... Ay, como que fue. Ahí como que sí que no. No hay un hombre que se ríe sola. Todo tiene excepciones. Y qué más seria que la relación de Jorge Pino con la Patti Valdón. Sí, claro, es que la Patti es una mujer muy coqueta. De verdad. Bueno, si es mujer... Y hay hombres que han estado, que a mí me dicen, que le pasan cosas sexuales con la voz de la Patti. ¿Con la voz? Sí, con la voz a Ron. Pero perdona, pero... Como que la siente muy sexy, muy sensual. Pero cuál vendría a ser ese el problema, al revés, yo creo que es un mérito. Porque la Patti se hace la sensual y se hace la linda. ¿Cómo se hace la sensual? ¿Cómo se va a hacer la sensual con la Patti Valdón? Se va a empezar a... Pero si se hace la sensual y se hace la linda. Sí, porque es una galla atractiva. Si no es la Patti, ahora se ve más o menos mal. Pero con la voz no se ve más. Ahora se está viendo bien. Pero cómo dice, al revés, ahora se ve mucho mejor. Exacto. Porque en su momento la Patti era mina, mina, mina. Estupenda. Yo vi fotos de ella donde de verdad se veía que ella hacía una cintura sin operación. Y con un ojo muy lindo. Es verdad. Ahora los ojos se le han salido un poquito. No, pero en su tiempo. El que le ha pasado el ojo. Yo creo que la opinión de un hombre, el inspector, ¿usted la encuentra guapa la señora Patti Valdonado? En su tiempo fue atractiva. Es que como lo hizo con la señora... En su tiempo fue atractiva. No es de su gusto, pero... Yo debo la conocer y la conozco de... La vengo viendo de joven. Ya. Tiene un gran perecido al carácter con su padre. Para quien no sepa, el padre Patti Valdonado fue uno de los fundadores de la Brigada Domicilio de Santiago. Así es. Y tenía el carácter y le gustaban las cosas derechas. Cosa que en mi institución, en esos años particularmente, era una rareza. Ya. Así que yo le tenía respeto. Yo la he encontrado a guardar. No, pero atractiva esa señora. Muy... Además, el pelo precioso, la cintura, su buena cadera. Mira, tu perra se la veía. Pero, Pavela, perdona, yo sigo perdido. Todo lo que tú has dicho es una virtud. No, no, pero si no estoy hablando de nada malo. Es una ventaja. Lo que pasa es que... Oye, se me tiró encima a mí la Pamela Gile ahora. ¿Qué hacemos? Capaz que empiezo a decir de nuevo la cuestión. ¿Qué dijiste? Que era lo... Lo de la cicatriz. Lo de la cicatriz. ¿Qué dijiste? Así que la Pamela me decía que cuando ella me conocía yo tenía una cicatriz que me pillaba toda la frente. Y que me tuvieron que operar para ponerme en pantalla porque era horrible. Es la cicatriz esta que la tengo hasta el día de hoy y tú me la me pillas. Ah, horrible. No me quedé poniendo la paja. Cuidado, cuidado. Pero ahora... Cuidado, cuidado. 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 Ay, no me da cuenta. No, esto es un animal, es un animal. Y eso que le enseñé la de acá nomás. Sí. Ahí está la música. Oye, Pamela, ¿para qué se tira conmigo, oiga? A Pamela Gile. Esos son los momentos de su arranque de que uno no la entienda. Bueno, yo no le voy a contestar nada porque ¿para qué? Después me lío, me caliento su petrolera, parto de a poco, ¿cachai? Tranquilita. Tranquilita. Aquí te mandó un mensaje privado. Sí, privado. Vamos, 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 vamos. Bueno, y en la fiesta aquella... Y en la fiesta aquella, en general ella nunca le cuenta cosas a Pino cuando son de homo. Mira, ahí está la imagen. No, pero eso es del matrimonio. A ver. Ay, qué buena, eso cuando bailábamos, ¿te acordáis? ¿Quién es? Tú, Pamela. No, esa no soy yo. Ahí está, mirá, Pamela Gile. ¿Qué es tu matrimonio? ¿En tu matrimonio? Uña y mugre. ¿Te acordás que tenía ahí? Nelson Mauri. Nelson Mauri, graba y la vida. ¿Pero por qué es que era para mujeres esto? Mira la gran. Esas son imágenes del matrimonio. El matrimonio. Sí, hijo. ¿Te acordáis que tenía unos gallos que hacían una coreografía? Ay, sí, vos estáis de las primeras. Y el Rafa. El Rafa. El Rafa. Mira, Manolito. Y Manolito, bien panchado. Oye, Manolito, con su buen brushing. Cállate, que es lo de Joao Zamorano. Joao Luis. Joao y Joao Luis. Zamorano, ¿qué más? Yo no veo nada, por eso. No cacho bien. Mira a la Pamela, mira a la Pamela. ¿Quién estaba atrás? Sí, estupenda. Con manos a manos levantadas. Ay, la carne estupenda. ¿Se veía? Muy guapa. No, pero no se veía. Estaba y la que tuvo, retuvo. Ah, era, ¿cómo se llama él? Ángel... Ángel Torres. Ángel Torres. ¿Quién hacía la coreografía? Cállate el medio. Mira, cállate. Oye, el vestido, ¿eh? Mira la May con su ex marido. ¿Todos con su ex marido? Ahora ya lo vemos. ¿Todos con distintos maridos? ¿Todos con maridos? ¿Todos con maridos? ¿Todos con maridos? La verdad. Ya han pasado 10 años y qué hora embarras y hace matrimonios son todo distinto. ¿10 años han pasado? Más. ¿Vamos a ir a la otra fiesta? Claro, como diario. Mira, y ahora cuando algún día te cases de nuevo, fames, ahí vas a tener que grabar todo y no, para ver en qué están. ¿En qué están? Con patillas. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Quién es René Naranja? Mira, Eva. Oye, me estaba desenfrenada, Eva. Estaba, eh... Y hice el amolimero que andaba, me parece que bailó con... Bailamos, pero toda la noche. ¿Por el tiempo hay que bailar? Sí, y Juan Luis. Mira, sí. Van, van.